¿Qué tal amigos y amigas que nos sintonizan a través de la Televisora Regional de Portuguesa? Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero TRP Noticias. Yo soy Johan Dernieto y como siempre estaré llevándoles las informaciones más importantes de este día. Comenzamos. Con una inversión anual de más de 700 millones de bolívares utilizados para promover la autogestión de los consejos comunales, el alcalde Rafael Calles hizo entrega del informe de gestión y cuenta 2016 ante la Contraloría y el Consejo Municipal en conformidad a lo establecido en las normativas legales. El acto contó con una presencia masiva de guanareños en donde el burgo maestre de la capital portuguesa fue acompañado por sus homólogos de varios municipios, así como concejales, legisladores, entre otros funcionarios. Los ingresos del año 2016 fueron estimados en más de 766 millones de bolívares, siendo distribuidos en gastos de personal, gastos de funcionamiento y destinando la mayor parte a la inversión con una asignación del 37,92%. Calles resaltó la inversión social desarrollada, así como la ejecución de obras de infraestructura. Dijo que han promovido el autogobierno en los consejos comunales, transfiriendo mayor poder al pueblo, firmando 215 convenios con los consejos comunales y comunas por un monto de más de 47 millones de bolívares, invirtiendo en obras y adquisiciones para las comunidades organizadas del municipio capital. Durante el 2016 se otorgaron 533 títulos de propiedad de tierras entregados a 60 comunidades beneficiadas, convirtiendo a Guanare en el primer municipio nacional con mayor cantidad de títulos otorgados, sumando 14,983. Finalmente dijo que durante estos 12 años de gestión se han construido importantes obras de infraestructura, demostrando que las acciones del gobierno municipal tienen como propósito tener una ciudad adecuada a los nuevos tiempos. Manuel Alvarado, TRP Noticias. A las puertas de la sede del gobierno regional se llevó a cabo la concentración de jubilados en horas de la mañana, donde exigieron a entes gubernamentales una solución con respecto al bono de salud y alimentación. El dirigente sindical Iván Bravo manifestó que el tema principal de dicha protesta pacífica es que los jubilados obtengan sus cesta tickets, ya que se ven muy afectados por la situación que afronta el país. Señor gobernador Reinaldo Castañeda, todos esos casos están en sus manos. Le hemos pedido que entale a una mesa de trabajo con el Seguro Social. Usted tiene el caso de los 1.543 docentes. Tiene el caso de los docentes jubilados de escuelas bolivarianas. Tiene el caso de los 163 docentes que le están pagando menos. El caso que revise la cláxula para que aumentemos el bono asistencial de 5.100 bolívares y que usted se convierta en portavoz de portuguesa y le diga al ciudadano presidente de la república que busque un mecanismo. No nos importa cuál sea, pero que el trabajador jubilado reciba la misma compensación que recibe el trabajador activo, que son en este momento 108.000 bolívares. Los docentes jubilados representan un 250% más de un salario mínimo. De esta manera resaltó que existen casos de docentes que no obtienen el bono bolivariano. ¿Qué problemática están viviendo los docentes jubilados? Bueno, hay dos tipos de problemática. Uno, el que tiene 60 años, en el caso del hombre y en el caso de la mujer, 55 años. No están cobrando, ellos pueden estar cobrando la pensión por el Seguro Social. Pero también está otro caso muy importante que hay que destacar, que es los docentes que también son jubilados, pero no tienen la pensión del Seguro Social. ¿Me entiende? Entonces, su sueldo queda por debajo del ingreso mínimo mensual. El ingreso mínimo mensual, en esta oportunidad, para cualquier trabajador, de cualquier dependencia, de cualquier empresa, público o privada, lo mínimo es 150.368 bolívares, para cualquier trabajador que tenga el menor rango. Pero resulta ser que un docente jubilado, en el mayor de los casos, en el mayor de los casos, se jubiló y te está ganando 143.000 bolívares. Como hay otros casos, docentes que se jubilaron en el 2005, son docentes 5 con 5 años de estudio universitario. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Qué está sucediendo? Que se está ganando 73.000 bolívares. Para colmo, en la Convención Colectiva Nacional Única Unitaria del Ministerio de Educación, está la cláusula número 50. Esa cláusula número 50 te dice que se firmó esa cláusula para garantizar el buen vivir del docente jubilado y pensionado. Y resulta ser que son apenas 5.100 bolívares que no alcanzan absolutamente para nada. Por otra parte, acotaron que no es primera vez que realizan manifestaciones y esperan que en esta ocasión den respuestas para la solución de la problemática que presentan los jubilados. Liannibet Moreno, TRP Noticias. En el marco de la presentación del informe anual de la gestión del alcalde Rafael Calles, fue inaugurada la segunda etapa del mercado municipal Hugo Chávez, obra que cuenta con una inversión de 350 millones de bolívares. La moderna obra cuenta con 20 locales comerciales de los 44 que comprenden la continuación de esta obra. El burgomaestre dijo que espera darle continuación con recursos que están solicitando al presidente Nicolás Maduro, destacando que con esta infraestructura se viene dando solución no solamente al llamado Muro de los Lamentos, que le daba mal aspecto a la ciudad, sino que además se le da respuesta a los comerciantes informales, que a partir de hoy son dignificados y se convierten en empresarios prósperos y pertenecientes a la economía formal. Adicionalmente a esto se continuarán construyendo 700 locales más en la parte trasera de esta segunda etapa, donde prestarán sus servicios los buhoneros que se encontraban entre las carreras quinta y sexta. El alcalde agradeció a la asociación de buhoneros, a los trabajadores y en especial a las personas que durante años se encontraban en kioscos prestando sus servicios y que hoy se ven dignificados a través de esta obra. Manuel Alvarado, TRP Noticias. A continuación les invitamos a ver un trabajo especial en donde conoceremos la historia de la familia Parada, que vivía en condiciones vulnerables en el sector Boca de Monte, en el municipio de Paez, logrando cambiar sus condiciones de vida tras ser beneficiada a través de la gran misión Vivienda Venezuela. Durante nueve años, Reina Parada vivió en este pequeño espacio con sus tres hijos y su esposo. Siempre estaban preocupados por no conseguir una vivienda en mejores condiciones. Viví muchos momentos buenos, como también momentos de tristeza y de angustia. Por no tener un hogar, por no tener una casa digna de ver a mis hijos, a mi esposo y a mí en un solo cuarto. Entonces, me da mucha tristeza porque vivir en estas condiciones es desagradable. Y realmente nos despedimos de esta casa, en la cual estuvimos casi nueve años viviendo acá, en estas condiciones. Este grupo familiar representa uno de los cientos de miles que hoy cambian la tristeza por la alegría, pues lograron mudarse a su nueva casa y expresan que solo en Revolución el pueblo es tomado en cuenta. Porque si Dios no lo hubiese puesto a usted allí, pues yo no hubiese tenido mi casa. Y pues le doy las gracias a usted porque usted está allí para ayudar a las personas pobres, a las personas humildes que no podemos comprar o tener un beneficio como tal. Y gracias a esta revolución pude tener mi casa, de verdad me siento contenta, gozosa, llena de emoción. Son tantas las cosas que siento que no las puedo expresar. Están allá, pues al fondo están mis hijos, está mi esposo. Gracias a Dios vamos a poder vivir tranquilos allí, en paz. En estos espacios proporcionados por este programa social que impulsa el gobierno nacional, la familia Parada tendrá un lugar adecuado para vivir, estudiar y recrearse. La diputada de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Mariana Lerín, fue designada como presentadora de la sesión especial del Consejo Municipal de Guanare, con motivo al Mes de la Mujer, teniendo como oradora de orden a la Ministra del Poder Popular para la Mujer, Blanca Ecao. Gracias al alcalde bolivariano Rafael Calles y a todos nuestros concejales, que son rojos rojitos, que bueno, en una reunión previa decidieron que la oradora de orden, por el día y por el mes de la mujer, en el acto de hoy, fuera nuestra compañera Blanca Ecao y me toca a mi persona hacer la presentación. Yo creo que es uno de los honores más grandes que me han hecho para todas las mujeres revolucionarias y no solo para las mujeres, para los hombres y mujeres que hacemos vida dentro de la izquierda venezolana, de la izquierda mundial, pues ella siempre ha sido una referencia obligada para todos nosotros. Y bueno, tamaño compromiso tener que presentarla la mañana de hoy. Ella es una mujer a la que generalmente no le gusta que hablen de ella. Más bien siempre nos incita que el discurso siempre sea en pro de la revolución, en la construcción del socialismo, en la solidificación del chavismo. Pero bueno, hoy sí tenemos que hablar de ella, de todo lo que ha hecho por la revolución en este país, de ese rol que ha jugado tan importante como mujer dentro del Ministerio de Comunicaciones, como diputada, que creo que fueron sus funciones más relevantes y vistosas y ahora que viene dándole un reimpulso al Ministerio de la Mujer. Así que bueno, enhorabuena la tendremos esta mañana en la capital espiritual de Venezuela y también en la capital más chavista del país. Así que bueno, aquí está el pueblo, tenemos nuestros CLP, nuestras VCH, nuestros CLAP, nuestros concejales, todos nuestros líderes, nuestros legisladores, acompañándonos la mañana de hoy para darle una bienvenida a esta que es su tierra porque Blanque Caut es portuguesa y bueno, nos representó tan dignamente en esa Asamblea Nacional cuando en el año 2010 pues encabezó la lista por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que simplemente, y ahora es protectora también de nuestro Estado, está trabajando codo a codo con los CLAP en el empoderamiento del pueblo para combatir tanta guerra económica, que siempre lo digo, no solo ha sido una guerra económica, sino social y una guerra también comunicacional. Así que bueno, el llamado como siempre es a la unidad de todos los factores a seguir trabajando en pro del pueblo y de los sectores más vulnerables. Amigos, y con esta información hacemos nuestro primer corte y ya continuamos con más. Bien amigos, continuamos con más información. En este bloque les ofrecemos el recuento de todo lo sucedido en torno al caso de la lamentable desaparición de la niña en una quebrada del municipio Guanare y que finalmente hoy fue encontrado su cuerpo tras una intensa búsqueda. La primera información referente a este tema tiene que ver con el gobernador Reinaldo Castañeda acompañados en labores de búsqueda que realizan los diversos organismos de rescate a fin de solventar este caso. El primer mandatario regional se unió a la búsqueda de la menor víctima del trágico accidente generado tras las intensas precipitaciones registradas el pasado lunes. Castañeda recorrió en conjunto con los diversos funcionarios desplegados en caños y quebradas de la capital portuguesa a fin de incentivar a estos a no desmayar hasta dar con su paradero. Además se pudo conocer que el secretario general de gobierno Edgar Delgado se apersonó a la vivienda de la familia de la niña otorgando apoyo a los 20 integrantes que se encuentran angustiados por su desaparición a los cuales se les entregó dos combos de alimentos a fin de brindar asistencia ante este duro momento. Jennifer Castellanos, TRP Noticias. Y continuando con este tema, en el cuarto día de búsqueda de la niña de nueve años de edad, desaparecida este 27 de marzo del 2017, fue localizado su bolso, el cual contenía cuadernos y libros pertenecientes a la menor. Luego de cumplir instrucciones el comandante general y director del Cuerpo de Bomberos, Efraín Petaquero, la búsqueda y rastreo de la niña de nueve años, quien fue reportada desaparecida en la quebrada Las Piedras, el barrio Huaycaipuro del municipio Guanare, comisiones entre bomberos, protección civil y policías del Estado portuguesa suman cuatro días en este operativo en el cual este jueves 30 fue hallado el bolso escolar que cargaba al momento del trágico accidente. Cabe destacar que dentro de él se encontraron cuadernos y libros de la niña. Según datos aportados por la Sala Situacional del Cuerpo de Bomberos, notificaron que se encontró el día de hoy a las 10 y 30 de la mañana en El Caño, ubicado en la calle 26 del barrio Colombia Sur. Jennifer Castellanos, TRP Noticias. Y finalmente, luego de cuatro días de intensa búsqueda, el cadáver de la menor de edad desaparecida fue localizado en El Caño y Hues, acabando con las esperanzas de encontrarla sana y salva. En horas del mediodía de este jueves fue localizado el cuerpo sin vida de la escolar de nueve años, que en el pasado lunes 27 se disponía a regresar a su casa luego de su jornada de estudio y cayó accidentalmente en la quebrada Las Piedras, para luego ser arrastrada por las corrientes de agua que mantenía este canal debido a las lluvias. Desde ese mismo día, Brigada de Búsqueda de Protección Civil, bomberos y comunidad en general, se desplegaron en diferentes puntos estratégicos para dar con su paradero. Finalmente, el cadáver fue localizado en El Caño y Hues, cercano a las oficinas del Saime Guanare, luego de que se encontraran sus pertenencias en las inmediaciones. Y a propósito de la desaparición y fallecimiento de la niña de nueve años de edad, el dirigente social Luis Fadul manifestó su descontento ante los entes gubernamentales debido a la falta de atención de las quebradas y caños del municipio capital. El dirigente social Luis Fadul expresó que los despachos de la alcaldía están colmados de papeles enviados por los ciudadanos exigiéndoles apoyo para solventar las problemáticas de las quebradas y caños del municipio Guanare. Sino también la mayoría de los consejos comunales en donde hay quebradas le hacían exigencia al gobierno, pero como este gobierno lamentablemente sufre del síndrome de Shakira, ciego, sordo, mudo y testarudo no le dio respuesta. Lo agarró el catarro sin pañuelos, esperó que el invierno les llegara y prácticamente la mayoría de las quebradas en el municipio están desbordándose de agua con los primeros aguaceros que están cayendo. Cuando ustedes hagan las tomas, ustedes van a observar que prácticamente ya la gente lo que tiene es vega en las quebradas porque están llenas de escombros, llenas de tierra. Fadul manifestó que si el gobierno hubiese tomado las medidas pertinentes al caso no habrían ocurrido estos acontecimientos. Nos hubiésemos tranquilamente evitado, tristemente, esta desgracia que está padeciendo este hogar venezolano, este hogar guanareño, este hogar donde unos padres y la mayoría del pueblo está conternado. Un llamado entonces a las autoridades, no es ahora, no es que después que sucedan las cosas, es que van a desplazar las máquinas, a limpiar la quebrada, ni ahora cuando ya se han sucedido las cosas, cuando se hicieron los oídos sordos, es que vienen a tomar cartas sobre el asunto. Lamentablemente, los guanareños estamos conternados y aparte de esto también nos trae una experiencia para todos los padres. En primer lugar, los padres cuando los deben de tomar en consideración, que cuando vean el cielo nublado y que anuncia tempestad, no deben de enviar sus hijos a la escuela. A mente que también los padres también tenemos que tomar conciencia en el sentido de que no podemos mandar a buscar en las escuelas a nuestros niños con terceras personas o con otros niños o con personas que simplemente están medianamente ligadas a nuestro hogar. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un recorrido por el barrio Huaycaipuro, en donde pudo constatarse la situación que presentan los canales de este populoso sector guanareño. Jennifer Castellanos, TRP Noticias. Bien amigos, y con esta información ponemos punto final a nuestra emisión de la noche de hoy. La invitación es para que queden en sintonía de la televisora regional de Portuguesa. La invitación es para que queden en sintonía de la televisora regional de Portuguesa.